hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente estamos aquí con una nueva receta y les voy a enseñar los ingredientes yo les agradezco mucho por mirar mis vídeos por suscribirse se lo digo desde ahorita porque estoy muy contenta miren la receta de hoy se va a tratar de unas gorditas de frijoles con queso y chorizo aquí tengo la harina es harina más seca la masa la voy a preparar con aceite sal y agua agua que esté un poco tibia que no esté muy caliente y así la preparamos estos son los frijoles que le voy a poner a las gorditas son frijoles negros tengo chorizo este chorizo es de res el queso que lo voy a poner es un queso rallado mozzarella se le puede poner queso del que sea ya cuando tengo lista la gordita le voy a poner repollo hay unas personas que le ponen lechuga pero a mí no me gusta con lechuga me gusta con repollo aquí lo tengo ya finamente picado voy a picar cebolla lo primero que voy a hacer es preparar la harina miren a la harina le voy a poner la sal le voy a poner también el aceite y el agua la vamos a ir poniendo poco a poco es para que no nos quede muy aguada la masa no tiene que quedar muy aguada es porque si no no se pueden hacer las gorditas miren la masa ya está y ahora lo voy a dejar ahí reposando mientras hago los demás ingredientes miren agitemos un sartén vamos a poner el aceite voy a esperar que se caliente para agregar los frijoles y el chorizo y el queso miren ya está caliente el aceite ahora lo que voy a hacer agregar el chorizo para que esté fría ya que esté fría y agregamos los frijoles miren el chorizo ya está hoy lo que voy a hacer agregar los frijoles ya que los frijoles estén ya guisados y los voy a machucar también después le agregamos el queso miren los frijoles ya están ahora lo que voy a agregar es el queso miren aquí tengo la masa y yo lo que hago que le hago un así con la mano así y aquí tengo los frijoles con el queso miren y lo hacemos aquí lo cerramos si quieren se pueden poner aceite en las manos o agua yo lo que hago me pongo agua la vuelvo a hacer como una tortilla no quiero que quede muy delgadita porque como son gorditas las tengo que abrir para poner en los demás ingredientes miren aquí está y ahora lo pongo en el comal aquí tengo el comal ya caliente mi nomás que le pasa una servilleta con un poquito de aceite y ponemos la tortilla con fuego lento no tiene que ser el juego muy alto porque si no se queman miren cómo están quedando tienen que quedar bien cocidas si no pueden hacer las gorditas así como les enseñe mire les voy a enseñar otra forma más fácil este es el mismo procedimiento como para hacer las pupusas mire hacen la tortilla la masa así luego le hacen así y le ponen los frijoles aquí adentro o lo que le van a poner miren aquí le pongo los frijoles lo cierro vuelven a hacerlo así y esto lo pueden poner aquí tengo un plástico mire le ponen le ponen otro plástico así encima y van haciendo la tortilla así miren es más fácil para los que quieren hacer pupusas también miren no se abre no se les sale lo ingrediente que tiene adentro y queda bien perfecto miren aquí está ya hecha y ahora le quitamos el plástico la rondea un poquito así y la llevamos al comal y ahora lo ponemos aquí en el comal miren aquí la vamos a dejar se tienen que estar como unos 5 minutos a cada lado para que quede bien cocida porque están un poquito gruesa miren la cordita ya está ahora lo que voy a hacer es abrirla por en medio para poner los ingredientes lo que le tengo que poner miren la abrimos así miren como quedaron aquí le voy a poner el repollo como les dije hay personas que le ponen lechuga pero a mí me gusta más el repollo le pongo también tomate y aquí tengo cebolla y también preparé una salsita miren es de aguacate y esa se la ponen así en medio adentro esta está picocita miren y quedan así miren aquí les voy a enseñar voy a hacer una que le voy a poner crema y también queso es queso fresco miren las abrimos así le ponemos el repollo la cebolla el tomate miren también le ponemos queso miren y un chorrito de mantequilla o de crema miren como me quedo miren ya que tiene todo adentro le pueden poner la salsa y así quedan están bien buenas los invito a que las hagan bueno mi gente esto fue todo lo del vídeo espero les haya gustado si les gustó denme manita arriba no se los olvide suscribirse y que dios los bendiga donde quiera que estén y cuídense y los vemos hasta la próxima bye